Científicos del Instituto Politécnico Nacional descubrieron que además de las múltiples propiedades con las que cuenta, el pulque, sí, el pulque mexicano, podría contribuir a prevenir el cáncer. Aquí le tenemos los detalles. ¿A usted le gusta el pulque? Sí. ¿Cómo lo ha probado el pulque? ¿Y dónde lo ha probado? Bueno, mire, la realidad es que yo no tomo, pero el pulque es el único que tomo. La bebida de los dioses, como consideraban los antiguos aztecas al pulque, tiene una nueva característica que beneficia la salud del ser humano. Y es que investigadores del Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, INRAE, por sus siglas en francés, descubrieron una propiedad del pulque que puede ayudar en el combate contra el cáncer. Nos percatamos de que el pulque es rico en microorganismos, que los clasificamos como bacterias acidolácticas, tienen propiedades probióticas. ¿Qué significa esto? Bueno, que apoyan, ayudan a los consumidores de estas bacterias para tener una microflora sana. El resultado bastante satisfactorio de una cepa, lactobacillus brevis, que puede inhibir esta bacteria el desarrollo de células cancerosas en el colon. De esta manera, dichas bacterias del pulque disminuyen hasta el 40% de proliferación de las células cancerosas en el colon. Y algo más de lo que estar orgullosos tanto los investigadores, como todos nosotros, como mexicanos, es que esta cepa de la bacteria no es de cualquier pulque, sino que es endémica de nana camilpa tlaxcala. Una razón más para echarte un jarrito o un vasito bien fresco. Las personas que han tomado el pulque, que han tomado el pozor, que han tomado durante muchos periodos de su vida, son personas sanas, son personas que tienen menor influencia a sufrir alguna enfermedad, pero siempre, siempre, siempre tomar todo esto con medida. El estudio ya cuenta con la patente, por lo que ya nada más queda esperar a que las grandes farmacéuticas o empresas encapsulen los probióticos, los distribuyan y en todo el mundo conozcan los beneficios del pulque. Ahora sí, salud, pero todo con medida, pues recuerda que se trata de una bebida fermentada que produce alcohol, aunque es baja comparada con otras bebidas como los destilados, por lo que no sientas culpa por tomarte dos o tres vasitos. Qué bueno, me da gusto que haya personas así aquí en México, que se interesen por investigar cosas que uno no sabe y dárselas a conocer a uno. ¿Probarías este de ahora el pulque? Sí. ¿Por qué no? Sí es para bien, ¿verdad? Todo lo que le recomiendan a uno que es para bien de uno, no tiene nada malo probarlo. Estaría mal en México, ¿no? Digo, yo no sabría. Entonces, lo cual quiere decir que mi señora pues está más protegida contra el cáncer, porque ella sí toma pulque. Yo no sabía de esto, pero pues ahora que me estoy diciendo, a lo mejor me he hecho un trajito de más, ¿verdad? Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.